Me siento apagado cada vez que tú me dices no puedo, aunque mis padres me dicen que no tengan miedo, recuerda que tú no eres igual a ellos, pero mi odio me dijo, solo déjalos, no sé pero el silencio me hizo más fuerte, tarde o temprano el ejercicio me enseñó la muerte, sabes, yo solo me dejo llevar por mi instinto, la tormenta no es parte de mi sentimiento, a veces me siento apagado en este sentimiento que nunca deja de llover, en mi raja jamás abro del diablo, pero hay algo que debes de saber, a veces me siento recargado cada vez que los demás escuchan tus poemas, sales a la calle y los demás gritando tus bellos dilemas, eso sí jamás te apagues cuando sientas que la cagues, sabes por qué no lo he dejado, porque no me he apagado, no sé pero presiento que la he cagado, cuando siento que la he prestado, cuando siento que la he prestado, tal vez ya casi no sonrío, porque lo que escribo va en serio, tal vez ya no sonrío, pero lo que escribo va en serio, cada vez que subo al escenario, en este momento veo mi cementerio, tal vez ya casi no sonrío, porque lo que escribo va en serio, cada vez que subo al escenario, en este momento veo mi cementerio, tal vez ya casi no sonrío, cerebronada". ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video